hola hola cómo estás bienvenido aquí a un nuevo vídeo mi nombre es alejandra montes o m o m como tú quieras decirme estoy para servirte y bueno pues hoy vamos a hacer un tutorial de cómo podemos descargar nuestro recibo del mex muy fácilmente ok vamos a abrir aquí una nueva pestaña y vamos a poner en la parte superior de nuestro navegador en este caso yo estoy utilizando google chrome vamos a poner telmex puntocom vamos a abrir esta nueva página es importante que tengas servicio de internet en tu laptop ok y bueno en lo que se abre esta página déjame decirte que es importante que sepas que que telmex te va a pedir que agregues una nueva cuenta dentro de esta página vamos a refrescarla porque se cargó un poquito mal la configuración de la página ok le puedes dar refrescar acá sobre arriba sobre un como círculo este que estamos viendo aquí se cargar página de nuevo y bueno para ello lo vas a hacer aquí en este botón donde vas a insertar tu número de teléfono tus datos y todo ya cuando lo tengas listo te va a decir que llame al número telefónico que tienes registrado te va a mandar una clave y simplemente la ingresas y ya vas a tener tu cuenta aquí en esta página es importante que lo hagas ya que sin ella no vas a poder descargar tu recibo de telmex y bueno para ello ya teniendo nuestra registro vamos a ir aquí sobre el botón de mi telmex ok y aquí ya nos va a colocar nuestro número de teléfono nuestra contraseña que hemos creado y le vamos a dar en entrar obviamente telmex te va a pedir siempre una tu número telefónico y alguna contraseña que tú quieras crear ok de este lado pues automáticamente ya te va a abrir una página con tus datos quiere decir que te va a decir el número de teléfono el nombre al que está registrado el mes de facturación y lo debes de pagar antes de esta fecha que nos dice por aquí el saldo anterior cuánto tenemos que pagar y en total tenemos que pagar esta cantidad ok lo puedes descargar tu recibo o lo puedes pagar por ejemplo si le damos aquí mismo en pagar tienes que ingresar una tarjeta de crédito entonces como no tenemos eso vamos a regresarnos y si deseas descargar tu recibo le vas a poner en descargar mi recibo lo puedes cargar en dos formatos en pdf y en xml que es como si fuera de excel y vamos a elegir el mes que desea consultar puedes consultar varios meses en este caso yo quiero este mes que está diciendo aquí y le voy a dar en descargar automáticamente ya me lo está descargando en la parte inferior al darle un clic por aquí abajo ya me lo descargo a mi computadora y simple y sencillamente lo voy a mandar a imprimir a mi impresora muy bien y como podemos ver ya que ya tengo mi recibo como el recibo que te envían por correo normal ok y bueno pues ya tiene el código de barras te va a decir aquí el costo de todo lo que se ha cobrado y cuánto es lo que se debe ok y bueno cuánto tiempo tenemos para pagar y bueno pues eso es todo lo que tenemos que hacer para descargar nuestro nuestro documento y bueno pues espero que te haya gustado este tutorial mi nombre es alejandra m y nos vemos en otro tutorial no olvides de suscribirte y darle like a este vídeo para tener más de nuestro canal nos vemos en otro vídeo más chau chau